para aprender a subir un archivo a la nube utilizando nuestro correo institucional y compartirlo vamos a utilizar como ejemplo la el ejercicio de la clase de inglés en el cual usando el archivo del verbo to be ustedes tienen que subirlo y luego compartirlo conmigo lo primero que tenemos que entonces hacer es ir a la página de la clase de inglés en este caso me voy a la de 72 y allí voy a la parte donde dice archivo word verb to be y la descargo aquí descargar aquí me dice que si lo quiero descargar y a dónde va yo que si eso ya depende de cada celular y se descarga el celular su pues y supongo que descarga en la carpeta de descargas cuando trabajamos con nuestro celular no podemos acceder a las aplicaciones de microsoft desde el correo nos toca descargar la aplicación que necesitemos por lo tanto vamos a ir a la play store y allí buscamos la aplicación de word que es la que necesitamos en este momento buscamos word y le damos instalar una vez descargada la aplicación le doy en abrir ya sea que les aparezca como en este caso a mí que me pareció publicidad antes abrir me aparece en la parte inferior o donde les aparece arriba en un cuadro verde yo le voy aquí en la parte inferior abrir y me abre la aplicación en primer lugar me pide permiso para que la aplicación acceda a mis contenidos le doy que si permitir y ya está configurando y vemos que ahora me pide que debo iniciar sesión con qué datos voy a iniciar sesión con nuestro correo institucional y nuestra clave la respectiva clave entonces yo voy a utilizar aquí el correo institucional almavalero arroba un educación bogota puntocom le doy avanzar luego me va a pedir la clave tal cual como cuando entramos o sea a teams o al correo institucional entonces escribimos la clave ya escribo la clave iniciar sesión no sé ustedes si quieren guardar o no allí la contraseña aquí se está configurando el office y vola ya estoy dentro de la nube dentro de la aplicación de word entonces aquí aparecen los archivos que ya he manejado ahora necesitamos cargar el documento que descargamos desde la página de la clase como lo vamos a hacer en la parte inferior hay tres iconos uno quise reciente otro quise compartido el otro quise abrir le voy a dar en abrir allí me se me desplega un menú de opciones desde donde yo quiero seleccionar el archivo que voy a cargar a la nube en este caso desde este dispositivo porque lo tengo descargado en el celular le doy este dispositivo aquí me ponen tres carpetas documentos descargas y almacenamiento la tengo en descargas entonces me voy a download descargas y aquí es como el archivo que yo quiero subir en este caso es el último ahí ya está viendo y se abrió listo le ve aquí que entendido ahora vemos que el archivo no le puedo hacer nada no lo puedo editar y además se ve muy pequeñito para mejorar la visión le voy a dar aquí en los en el menú que aparece en la parte superior aparece un lápiz una lupa y un como una hojita entonces le va a dar en la hoja el tercer icono que me lo va a poner en modo visión d d para celular entonces vean que ya se ve más cerquita y es más fácil manejarlo lo voy a editar entonces le colocó el nombre bueno yo ya se lo había colocado le va a colocar la la fecha para yo poder hacerle cambios le voy a dar clic en el lápiz del menú de en la parte superior le va a dar clic en el lápiz y ahora si yo ya puedo hacerle modificaciones entonces aquí voy a borrar esta línea para escribir la fecha le vamos a colocar el prío de 6 20 21 21 21 listo hago los ejercicios que me toque hacer ahí cada vez que yo quiera me pometer a resolverlos lo que me tiene allí como tal y eso es en la parte inferior tenemos un menú para cambiarle el tamaño de la letra el color y demás una vez tenga eso ya me quedó el documento listo y puede entrar allí las veces que quieran ya cuando tengo mi documento cargado en la aplicación en el drive en este caso en word le voy a compartir como lo vamos a hacer voy a ir a los tres si la primera es que lo hacemos no de los tres punticos que aparecen en la parte superior derecha en toda la esquina y le voy a dar compartir se me abre aquí destacar este menú donde dice para colaborar con otros usuarios guarde una copia el archivo en one drive recuerda que one drive es la nube como tal yo le doy aquí en el cuadro azul entonces allí está cargando y se me abre este menú en este menú por defecto en la parte superior me dice que si quiero compartir con cualquier persona para que cualquier persona que tenga el vínculo lo pueda editar yo no quiero eso yo quiero que sólo el profesor sea quien pueda revisar editarlo entonces le doy en la flechita que aparece en la parte final allí donde dice cualquier persona y se me abre estas otras posibilidades le voy a dar en la cuarta en personas determinadas para que sólo que yo diga pueda acceder y editar se le doy allí me cercioro que la opción de permitir la edición aquí esté en azul allí está y le doy a aplicar ahora ya habiendo escogido esta opción donde dice para nombre grupo correo electrónico voy a escribir el nombre de él la persona con la que yo lo quiero compartir en este caso con el profesor miguel valero escribimos ahí miguel valero y me aparece primero entonces tocar que esté muy pilos de que si sea la persona que sea no miguel ángel valero orjuela docente de habla entonces lo escogemos y le damos enviar y eso es todo allí en este principio estante le llegó un correo al profesor miguel en la cual dice que el estudiante miguelillo le compartió un documento y él va a poder acceder a nuestro documento revisar nuestro trabajo entonces de esa manera pudimos cargar un archivo a la aplicación de word en línea en la nube y pudimos compartirla para que alguien también tenga acceso y la puede editar o revisar eso es todo por el momento espero que entonces trabajan el lazo en los ejercicios y cualquier cosa ya saben me preguntan si yo